Quiero agradecer el apoyo de mucha gente que las ha hecho distintas actividades para ayudarme. Ahora estoy en mi casa por tercera vez en arresto domiciliario total. Sigo delicada de salud y tengo que hacerme tratamiento con machi aquí en mi casa por un largo tiempo para mejorar. Yo soy inocente de lo que me inculpan, de que me imputan. Soy inocente de todo y no puedo volver a la cárcel. Le pido que sigan apoyándonos. Por favor, sea mapuche o no mapuche. Yo soy la maestra Francisca Linconao. El día jueves 20 de octubre fue cambiada su medida cautelar por arresto domiciliario. Ella salió del hospital intercultural de Nueva Imperial y ahora está en su lugar, en su casa, con arresto domiciliario. Por lo tanto, creemos que ella debe permanecer en esto. Ya ha sido en dos ocasiones que se ha cambiado esta medida cautelar y ella ha vuelto a la cárcel. Pensamos que sería absolutamente contraproducente para su salud, para su recuperación, que ella volviera nuevamente o a la cárcel o al hospital. Pedimos que ustedes se manifiesten, nos apoyen en esta causa y que la machi se pueda recuperar y esperar el juicio en su hogar, recuperando su salud, que ha sido muy deteriorada en casi siete meses de injusto encarcelamiento. Por lo tanto, le rogamos a usted que difunda esta noticia, que nos apoye y que la machi pueda esperar su absolución, porque ella es inocente y sabemos que va a ser absuelta en el juicio que se aproxima. Muchas gracias. Chau tu mai. Pula muere. La machi francisca libre. La machi francisca libre. La machi francisca libre. Machi francisca linconao, libre.